Señora, le dije por acá, el escrutinio preliminar se realizó en los centros de votación, lo hicieron las juntas receptoras de votos, vaya, ahí está, es que esto es, por eso ellas mismas andan diciendo unas cantidades de votos, es porque el escrutinio ya se había hecho, el preliminar, sí, efectivamente, en todas las mesas, es por eso que ya el presidente de Neuqueles fácilmente dijo, 58 tenemos, ¿verdad? Y soquenla, les dijo. En presencia de sus vigilantes, quienes el 4 de febrero les dieron sus datos, ¿sí o no? Esto es la manera a través de la cual ellos tienen sus números, así también los tuvo el presidente Neuqueles y los tuvo nuevas ideas. Necios, le dije por acá, queriéndole ver la cara a la gente, por eso están donde están, sin votos, ni los van a tener, ¿verdad? Van a soñar, yo sé que todos los días sueñan con que tienen votos a favor y que logran un curul, pero la realidad es triste para ellos, y devastador, ese próximo ya fin de semana donde se acaba todo, ahí ya van a tener la realidad que ellos, innegable, ¿verdad? La realidad que ellos no quieren aceptar, de que no tienen ni un tan solo curul ganado, ya prácticamente están despachados dos, solo ellas están ahí pendientes, solo ellas dos están pendientes, mis amigos, de saber que se van, solo es cuestión de horas, ¿verdad? Cuestión de horas para que se enteren de que ya tampoco ellas quedaron. O cuando pensaban los datos, les replicaba, entonces, que se definía el trabajo de la mesa. Y esto está pasando, y uno no le puede llamar a su cliente, es un cliente preeliminar, es de una cuanto misma, porque no cumple con un requisito que a un cliente preeliminar, debe cumplir de esto y los responsables, es decir, los responsables de lo que todo está sucediendo aquí, inicialmente son magistrados del organismo colegiado, de que no, que es importante que la población no pudiera mostrar, porque todo lo que aquí está sucediendo y lo que se está permitiendo, en abuso de violación a los procesos, tarde o temprano habrá tenido que tener que hacer eso. Oigan, oigan, bueno, eso era en la computadora, ¿verdad? Pero ellos tienen las propias hojas, eso es diferente, no pusieron tres hojas de una vez, porque entonces fuese algo correcto, ¿verdad? No hubo problemas con el sistema. Dice, triplicaba el voto, entonces de esa manera incluso ellos también salieron beneficiados algunos, ¿verdad? De la oposición. Bueno, pero la realidad es que eso es lo que no se está tomando en cuenta, por eso se ha hecho que se han sacado las papeletas y se está contando voto por voto, y así es como se le está ganando por parte del pueblo salvadoreño, porque ellos, lo único, bueno, todo estriba en que ellos no aceptan la realidad. Ellos se preguntan cómo es posible que el pueblo salvadoreño no crea en nosotros, cómo es posible que el pueblo salvadoreño nos mande a chapalear al río Salguate, bueno, fácil, nunca hicieron nada por nosotros. Y entonces, ¿cómo quieren que nosotros vengamos y les digan? No, vengan por acá, los queremos ahí en la asamblea, para que ustedes sigan diciendo no a todo. No, eso no va a pasar. Así es que ellos, lo crean o no lo crean, este fin de semana, mis amigos, este viernes o sábado, ahí se acabó todo para ellos. Se acabó todo y el pueblo salvadoreño va a tener días ahí de celebración, ¿verdad? Y mejor que en el fin de semana para poder celebrar de que quedaron todos fuera, todos estos de la oposición. Hasta el momento solo hay uno del PCN, de ahí de 20 escaños, 19 son de nuevas ideas, y uno del PCN, mis amigos. Así es que estos difícilmente van a lograr alguno, aunque ellos juren y perjuren que ya lo tienen ganado en San Salvador y en La Libertad. Así es que la realidad es que nadie les dio nada del pueblo salvadoreño. Lo único que queríamos es que llegara el día de las elecciones para darles el voto del desprecio, ¿verdad? Eso es lo que pasó y eso es lo que va a continuar sucediendo. ¿Les guste o no les guste? Vamos a ver por acá, vamos a irnos al Tribunal Supremo Electoral. A estas horas, dice, se visualiza el compromiso de los integrantes de las mesas de escrutinio y de los observadores para llevar a cabo un conteo de votos de manera ágil y transparente. Aquí estamos viendo cómo lo hacen, miren. Ahí están, estas son las papeletas. Ahí las tienen, ahí se puede ver, miren. Esta sí tiene, ahí logramos ver que es de FMLN, parece, ¿verdad? Vamos a ver, sí, 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 me parece que está marcada ahí como FMLN. Bueno, luego tenemos otra por acá. Vamos a ver, tenemos más imágenes. Ahí está el compromiso que están realizando en este momento. Están todos ahí de lleno trabajando. No sé cuántos de ustedes vieron esto. Vieron esto, mis amigos, rondaba, esto es bastante importante, rondaba una noticia en redes sociales, específicamente lo mencionó Diario El Mundo, de que se iba, bueno, cámara confirma absolución para alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano. Oigan, cámara confirma absolución para alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, esa era la información que se estaba girando por parte de Diario El Mundo, a lo cual rápidamente se dijo por parte de Fiscalía General de la República, así es, Fiscalía mencionaba información tendenciosa, dejen de mentirle al pueblo salvadoreño, máxime en este momento en el cual se está llevando el escrutinio, ¿verdad? Quieren a todas luces hacer pensar algo diferente al pueblo salvadoreño. Máxime que recordemos que no ha terminado esto de la campaña porque viene la de las alcaldías, así es que lo desmintió rápidamente la Fiscalía. Esto es lo que le dice, miren, acá se le fue con todo a la Fiscalía a Diario El Mundo y le dice, Ante información tendenciosa que ha circulado, la Fiscalía General de la República aclara que Nersi Montano está siendo procesada por los delitos de apropiación y retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y agrupaciones ilícitas. Óigalo bien, con solo tener esto de agrupaciones ilícitas, eso está, pero yuca. ¡Qué paloma! Eso ya prácticamente le está garantizando sus 20 añitos, ¿verdad? Sus 20 añitos. No es piropo, no es juego. Luego dice, relacionado, dice, a su gestión como alcaldesa de Soyapango. El único delito por el cual fue absuelta, oiga bien, el único delito por el cual fue absuelta es el de resistencia. Vaya, el de resistencia es el único que le han quitado, pero de ahí, el otro camándula que acabamos de ver ahí, en ningún momento. Así es que déjense de invento, ¿verdad? Averigüen bien, infórmense bien a estos medios ahí. Lo único que tratan de hacer es tergiversar la verdad. Sin embargo, dice por acá, sigue guardando detención en espera de juicio por todos los demás procesos en su contra, que no es uno, son un resto, mis amigos. Son un resto, aquí pueden ver, ¿ve? Apropiación y retención de cuotas laborales. Luego dice, incumplimiento de deberes. Ya llevamos dos. Marvesación, ya llevamos tres. Agrupaciones ilícitas, cuatro. No, hijo de la HSTN, buena camándula por ahí, ¿verdad? Así es que, solo resistencia, ya esa fue absuelta. Es decir, no se opuso, ¿verdad? Pero de ahí, por lo demás, continúa esperando lo que es juicio. Así es que, de esta manera, la Fiscalía General de la República le cierra ahí la jeta, ¿verdad? A estos de Diario El Mundo, que dejen de inventar, que anden diciendo cosas que no son. Así es que, no sé si ustedes ya habían visto eso, si no, pues ahí se los comentamos, ¿verdad? Que les callaron ahí a Diario El Mundo, la misma Fiscalía General de la República, para que deje de estar inventando. Vamos a ver qué más tenemos por acá. ¿Algo más que haya sucedido? Dice, además de la presencia de los vigilantes de los partidos políticos, en el escrutinio final de las elecciones legislativas, también se encuentran los fiscales electorales, quienes verifican el avance del proceso y que todo transcurra normal. Ahí tienen parte de la información. Quiero ver por acá, mis amigos. Vamos a irnos. Permítanme un segundito. Quiero mostrar esta información también, para que ustedes se vayan bien informados. Espérenme un segundito. Aquí lo vamos a colocar. Y también podemos ver acá. Vamos a ver si hay algo nuevo. Aquí tenemos... Vamos, proyecta a obtener al menos uno de dos escaños, asegura Claudio Ortiz. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice también por acá, 12 millones de papeletas serán impresas para elecciones municipales. Bueno, ahí está entonces, mis amigos. Vamos a ir dejando por acá este cemento informativo. Ya vimos ahí lo que quería mostrarles referente a lo que ha sucedido, ¿verdad? Ya los dejo ahí actualizados con la información hasta este momento. Así es que esperamos los resultados de Usulután, mis amigos, en el transcurso. Me imagino que a eso de las horas, como a eso de las 6 de la tarde, se va a tener ya definitivo que la diputada actual, Marlena y Funes, está fuera. Fuera, ¿verdad, mis amigos? Así es que ahí vamos a estar pendientes. Les invito a dejar su like y a compartir. También activen la campanita de las notificaciones. Suscríbase si aún no lo han hecho. Así es que nos vemos, mis amigos, en otro cemento informativo. Si ustedes nos quieren acompañar, gracias a todos. Me voy, me despido. Hasta la próxima. Los dejo con el DJ. A mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergasos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Tópelos, abuelita. Para ustedes no hay nada que la detenga. No, dele con todo. Dele, pues. ¿Vamos a comer? Es que vamos, claro que sí. Pues vamos, vamos. No, no, no. Yo no pregunto, vamos a comer. Yo pregunto, vamos a chupar, pues. Vamos a chupar. Pues ahí, pues, ya saben ustedes. Pues claro que sí, pues. Petró, muñeco, torito. Y también trenzuda, chicha, de todo. Pues chupe turco, chupe ruso, chupe chino. Y también chupe brasileño. De todo, pues. De todo va a haber. Pues ahora va a ser, pues, el all you can chup. Va a estar habilitado. De jueves a viernes, pues. Vamos a tenerlo, pues. Ahora va a ser, pues, ya saben ustedes. Después de las seis de la tarde, los jueves. Se hace viernes chiquito. Y el viernes se hace sábado chiquito. La cosa que se hace pasar ahí, pues, en todo momento. Bailando, pues. Bailando, moviendo el esqueleto. Moviendo el cuchumbo, el perolón, la cacerola. Lo que quieran, como lo llamen ustedes, pues. Saluditos para José Ramos. Saluditos para Gloria Moreno. Y claro que sí, pues, para todos los que estaban preguntando. Por supuesto que claro que sí, pues. Yo voy a ser, pues, candidato a diputado de Nuevas Ideas. De aquí a tres años, ya me van a ver ustedes, pues. De color cian. Es por eso, pues, Bukele Smichero. Me convenció, pues, que él hace las cosas bien. Las hace pulidas. Las hace nítidas. Plantosas. De todo, pues. De todo. Así lo hace él, pues. Las cosas a favor del pueblo. Saluditos para Ludin Romero. Saludos para Francisca Alequín. Saludos también para García Méndez. Pues, saludos para El Oso. Pues, ahí está con todos los poderes. Les cuento que le regalé, pues, la tanguita. Ya se la puso, pues, aquel, pues. Saade ya se la puso. Ahí estuve yo, pues. Le dije, mandame la foto. Quiero ver cómo te quedó, pues. Pues, le iba a poner en la cabeza, pues, en la pelona. Ahí se le iba a poner. Ya me mandó la foto en el otro en vivo que haga Wilber. Pues, ahí se la voy a mostrar cómo le quedó, pues. Saludos ahí, pues, para Gloria Moreno. Para Beatriz Rivera. Para Lucy Mejía. Elena L. John González. Para todo, pues. Francisco Alequín. Alejandrina Mendoza. Le mando, como siempre, un fuerte abrazo y saludo, pues. Y así como también, pues. Espero que se encuentre poniendo la pomada que le di, pues. Que se esté poniendo ahí, pues. También, pues, ruda. Chichipince. Y también, pues. Ya saben, pues. Ahí, pues, el marihuanol. Para el que no le duele, pues. Para el que no siente el dolor. Saludos también ahí para Joseph. Saluditos para Janelle Rey. Saluditos para Anel Pastel. Para todos, me voy, pues. Saludos para Anita Laverfanita. Saludos para Yolanda Castañeda. Para todos. Y sí, pues, salud, pues. Este fue el diputado Rompido. Mijo Quistica y Cosa. Harían por gusto. Y, pues, nuevas ideas forever. Va, pues. Saludos, pues. ¡Fuerza Armada, abra la puerta! Apúres, hijos del hacha. Suéltela, pues, DJ. Con todos los powers. El mero, mero DJ. Son amados, pues. O sea, de verdad. Son amados. Estaba viendo ahí, pues, un mensaje que pusieron alguien. Claro que sí, pues. Estaba mencionando por acá, pues, Ludin Romero, pues. Referente a una tanguita de Cian. Claro que sí, pues. Les quiero comentar, pues. Mientras no sea diputado yo, pues. Candidato a diputado de Nuevas Ideas, pues. La tanguita va a continuar siendo roja, pues. Rojo pasión. Pero cuando ya esté yo, pues, inscrito en Nuevas Ideas. Vamos a cambiar y entonces la tanguita va a ser color Cian. Así va a ser, pues. Tanguita color Cian, pero ya cuando yo esté inscrito en Nuevas Ideas. Va, pues. Ese es el anuncio que tenía para todos ustedes. No se preocupen. Los mismos diseños van a ser en todas las tanguitas. Con doble hoyo, triple hoyo, manga larga. Con cachetes, sin cachetes. Con candado, sin candado. Siempre lo que va a cambiar es el color, pues. Pero no se preocupen. Las que tienen ahorita, si todavía les sirve. Las vamos a poder teñir también. ¡No creo! Teñida ya andan, DJ. Vámonos mejor, hombre. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.